Sé que no vendrá, pero eso ya, tanto la miedo a dónde va. Un nuevo amor, tanto mejor ya y conmigo, dejar y la vivir, soy detenido de tristeza. Dejar y la vivir, amaré. Yo quedo a ser, hay nada más, preferaré y recordar un nuevo amor, tanto mejor, quizá la vida. Un nuevo amor, tanto mejor, quizá la vivir, hay nada más. Un nuevo amor, tanto mejor, quizá la vivir. 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 En todo el mundo, y de un minuto, hay nada más, o si no hay más.